Buenos días, mi familia, ¿cómo están? Aquí amaneciendo con todos los ánimos del mundo. Bueno, este día les voy a llevar conmigo. Vamos a hacer algo un poquito diferente. No vamos a trabajar tanto el día de hoy. Ya saben que pues en mi canal de cupones y pues en Instagram, Telegram, todo el tiempo pasamos trabajando. Pero pues bueno, ahí nos vamos a consentir poquito. Iniciando la mañana, muchas personas por ahí me dicen que el embarazo te ha sentado súper bien y todo eso. No es del embarazo, creo yo. Estoy utilizando algunos productos que les quiero mostrar. Y miren, empecé a utilizar esta vitamina C en las mañanas. OMG, qué cosa más increíble. Aquí en la caja de información te voy a dejar el link para que la puedas comprar. es el mejor serum para la mañana. O sea, el mejor, el mejor, el mejor. Utilizo este. Y luego utilizo mi protector solar. Obviamente nos lavamos la carita y demás. Así que ya estamos, ya nos lavamos la carita y todo. Así que pues bueno, vamos a aplicarnos el serum. Bien, como les digo, estos no necesitan aplicarse tanto. Así que, pues, vamos. Voy a utilizar plancha. Ahorita mi cabello. Voy a estar utilizando este que ahora está hace kilo a mu. Como saben, tengo mi cabello tinturado. Bueno, y así no lo tuviese, ¿eh? Siempre tiene que ponerse un protector de calor. Los doloreas son buenos. Todos son buenos. Pero, como ustedes antes habían visto, yo tenía mi cabello largo. Pero, tocó arreglárselo por aquí. Por eso me lo corté un montón. Miren, es bien cortito ahora. Pero, bueno, dicen que en el embarazo crece, así que. Está bien. Ok. Ahora, les voy a enseñar. Me voy a hacer mis cejas. No tengo nada de maquillaje. Y yo me hago las cejas con este de aquí. Con este de Anastasia. Con este. Y pueden hacérselo con cualquier brocha. Pero yo sí tengo la brocha que viene así. Era el conjunto. Estaba súper barato en Coles. Me lo compré en Coles. No en Ulta. Me lo compré en Coles. Y nos vamos a hacer las cejitas. Nada de maquillaje. Nada. Cero maquillaje. Para poderte hacer tus cejas. Si tú utilizas maquillaje y te haces las cejas, olvídate. Se te dañan feísimo. Te quedan como polvosas. Como grumosas. Algo así. Entonces, no necesitamos utilizar nada de maquillaje. Solamente. Y así hasta mientras que se absorbe un poquito el líquido del cabello. Y súper fácil. Mira. Solamente agarro la pomada. Y me hago así en mis cejas. Listo. Ya medio que nos arreglamos por aquí. Como les dije, iba a utilizar las pinzas. Por eso me puse. Mira, este está al revés. Debería ir como para acá. Ahí está. Bueno. Ya nos hicimos el desayunito. Todo súper bien. Nos falta ponernos solamente labial. Y les voy a enseñar que va a desayunar. Bueno, mi desayuno va a ser huevo, pan tostado, café en leche. Y me voy a llevar la avena y las frutas para el camino. Porque sé que me va a dar hambre. Ahorita usualmente como espero como unos 20, 30 minutos y me como frutita, con avenita y más. Este, pero sí, aquí están 200 gramos de clara de huevo, un huevo entero, mi pan tostado y el café descafeinado. Entonces, pues sí, a darle con todo el desayuno. Vámonos a hacer las uñas. Bueno, quería esperarme más tiempo para hacerme las uñas porque ustedes comprenderán que así como el pelo te pueden joder las uñas también o fregar las uñas también. Hay una sola persona y es un muchacho que me hace las uñas como a mí me gustan. Esta vez yo misma me las pinté sobre lo que me hizo, pero fíjense que ya se me están saliendo y bueno, ya me han crecido y toda la cosa. Entonces, voy a pintarme las uñas. No sé ustedes, pero a mí el doctor me dijo que yo podía pintarme las uñas sin ningún problema, que no pasaba nada y bueno. Entonces, estas uñas que traigo aquí no tienen la luz, no usé con luz, pero las uñas más bonitas obviamente sí necesitan la, sí necesitan pues esa luz y todo eso. Entonces, ya ahorita como ya tengo más meses, ya, pues según el doctor dijo que no pasaba nada y que no sé qué, pero desde el principio. Pero pues como a uno sí le da un poquito de miedo. Tenía mi cita a las 10 y son las 10 y 15. Es que quedé grabando unos reels ahí para dejarles a ustedes listos porque pues bueno, ahorita no me gusta estar trabajando mientras me hacen las uñas porque es como que quiero relajarme. Entonces, pues bueno, ojalá nadie me haya ganado mi turno porque si no, si me toca esperar un montón de tiempo. No sé ustedes dónde están. Yo estoy en Ayoga y aquí está el cielo desde ayer, así como plomo, como con una capa de neblina y ya sabemos que es por esto de la, de estos incendios que hay en Canadá y todo eso. Pero está bien peligroso, más que todo miedoso porque, porque sí, está feo por aquí. Pero bueno, ya llegamos a las uñas, vamos. Bueno, ya salimos de las uñas. Miren qué hermosas. Bueno, este en realidad, este diseño es como, como mate. Pero como estamos en verano, yo me hice más, como más, 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 ¿cómo se dice? Más brillante, más llamativo. Entonces, bueno. Ahorita vinimos a Walmart porque necesito comprar unas cosas. Porque nos vamos de viaje. Entonces, necesitamos comprar algunas cosas por aquí, alistarme, ver qué es lo que me falta y todo eso. Pero antes de comprar, necesitamos ir al baño. No saben cuántas veces voy al baño, como ciento y miles de veces. Yo pensé que estos eran los últimos meses, pero no. A mí ya me toca. Nos antojamos. Ya terminamos de hacer las compras en Walmart. Y miren, me vine aquí a comer un Mongolian Grill. Esta fue la comida que, en donde pues, yo dije, esto no puede estar pasando, esto no puede ser real. Pero sí fue porque había estado yo ya embarazada y me dio antojo de esto. Entonces, pues me vine a comer solita, como hoy. Porque tengo muchísimas ganas de esto. Así que, ya, vámonos. Y bueno, miren, prácticamente aquí toda la comida está cruda. Entonces, ustedes se van preparando. A mí me gusta ponerle pollo, carne, ahí hay conchas, craps. Y bueno, no me gusta nada más. Esa ahí es puerco. Un diferente tipo de tallarín. Ok. Ahí está. Le pongo un poquito de zucchini. Que sabe de li. Sino que este está muy mojado. Como que, eww. No me gusta así tan mojado. Acá están las verduras. Voy a ponerle cebolla. Pimientos. Le puse. Este es mi segundo plato. Pimientos. Ya no. Me gusta mucho ponerle corn. Y listo. Le puse tomate, pero está en el otro plato. Le puse tomate, pero está... Uy. Está raro. Ah. Y vamos a ponerle un poquito de colantro. Y listo. No. Aquí hay un montón de aceites, pero yo no lo pongo así. Y es la plancha donde hacen. Ahí está. Y en el mío le ponen agua, porque yo no uso nada de aceite. Buenos días, mis chicas. Ayer no terminé de completarles el vlog. Pero bueno. Me fui. Sí, sí vieron que me fui para Walmart. Yo no les compartí las cosas que compré. Les quería contar que ahorita en Walmart hay un montón de liquidación. Buena. Les voy a mostrar. Miren, compré... ¿Cuántos pares? Creo que vienen ocho pares de calcetines. Déjenme ver. Una... No. Seis pares de calcetines por ocho dólares. Para Mateo, súper bien. Están vestidos, blusas, todo eso. Me quiero ir a otra Walmart para ver qué encuentro. Miren este de aquí. Había un verde, pero no tenía etiqueta. Este de doce noventa y ocho me costó cinco dólares. Y la que no me di cuenta y que pensé que estaba un dólar fue esta de mariposas. Miren. Pero como pagué más cosas y también compré un kennel para lunita. Esta de aquí. Pensé que estaba en un dólar porque estaba colgada en las de un dólar. Pero resulta que estaba solo un dólar noventa y ocho centavos. Laos más barata. Así que esta no la voy a... No me la voy a quedar. De hecho, no sé ni dónde dejé el recibo. Lo tengo que buscar porque... Si no, no puedo regresar las cosas. Y quiero cambiar el kennel de luna porque se me hace muy pequeño. Compré treats para luna y tito. Y sus huesos favoritos. Que estos les duran un día. No les duran más. Siempre luna quiere enterrar los huesos. Y se los doy y luego pierde. Y este es el de... Miren la diferencia. Es que es una... Ahí anda Luna con uno de sus huesos. Tito y Luna. La diferencia de los dos. Pero bueno. Ay, compré estas galletas de aquí. OMG. No se me hicieron caras. Están como en tres dólares. Están buenísimas. Están buenísimas. Tienen por adentro Nutella. Oh my God. Están re buenas. También compré carne. Compré esta carne de aquí. Ya he hecho esta carísima. Y bueno. Compré dos pedazos porque voy a hacer tacos de carne. Pero hago la carne en el horno. No utilizo aceite para freír la carne ni nada. La hacemos en el horno. Le pongo queso cotija. Bueno, la hago a mi manera. Me gusta si hago pico de gallo. Le pongo queso cotija. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más yo creo. Ah, guacamole. Y ya. Mira las tortillitas. Pero la hago súper rápido en el horno. Sal, pimienta al gusto. Y listo. Pero bueno. Es lo que voy a hacer hoy. Y no. Traigo un dolor de cabeza. Y me tengo que ir a Sam's. Este segundo trimestre del embarazo no ha estado tan bien. Sí. Comencé el segundo trimestre. Y tengo muchos dolores de cabeza. Me checo la presión todo el tiempo con este aparato. Les voy a dejar el link por si ustedes lo quieren ordenar. Está buenísimo. Con este aparatito. Y tiene una aplicación. Y esa aplicación me va rastreando. Me traquea todo la presión. Porque en el embarazo es bien común. Bueno, no tan común no en todas. Pero pues te puede dar preeclampsia. La presión alta y todo eso. Entonces con este aparato me checo la presión. Así que bueno. Nada. Voy a cocinar. Voy a terminar de hacer mis cosas. Hoy. Y no tengo que salir de nuevo. Tengo que ir a Sam's. Tengo que ir a Target porque tengo que hacer unos reels de los productos del 70% y quiero ir a otra Walmart. Pero primero necesito cocinar y salir almorzando. Y luego si ya en la tarde. En la tarde tenemos cita para el pedicure porque también va mi esposo. Siempre me acompaña el pedicure porque no me gusta ir sola. Ya me hice las uñas de las manos. Pero no me gusta que vaya cuando me hago las uñas de las manos. Y me gusta que vaya cuando me hago los pies. Porque siento que puedo conversar con él. Y así entonces sí. Nos la pasamos bien por entonces pues. Nada. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Pero bueno. Como no me despedí ayer del vlog. Ahí está un poquitito de lo que es. De lo que vamos a hacer hoy. Estén pendientes para el próximo vlog.